Discuto una vez más con mi guitarra Peleándome aún estoy con mi canción Porque aunque yo no quiera siempre acabo Hablándole de ti y de tu traición Cansada está mi boca de llamarte De repetir tu nombre y de llorar Maldita mi memoria que no sabe Que en el amor también hay que olvidar No voy a pedirte que vuelvas Ni quiero volverte a buscar La vida me dio cosas buenas Tu amor fue un ensayo no más No esperes que muera de pena Mi llanto por ti pasará Esta madrugada despierta Y la última por ti será Dijiste muchas cosas que sentías Hasta que tu silencio las borró Me fuiste lentamente de mi vida Sin explicar motivos de tu adiós Ahora me doy cuenta que cobarde Callaste mucho tiempo por temor Pensaste que mi vida sin la tuya De continuar no iba a tener valor No voy a pedirte que vuelvas Ni quiero volverte a buscar La vida me dio cosas buenas Tu amor fue un ensayo no más No esperes que muera de pena Mi llanto por ti pasará Esta madrugada despierta Y la última por ti será La última por ti será La última por ti será